Bienvenidos a la sincerasga, pero a este nuevo vídeo Estamos en Aram, jugando con suscriptores Porque es la única manera de jugar Earth en Aram Y quiero probar una cosa muy divertida Que me ha dicho un amigo que pruebe Que es el Jin El Jin Este campeón tan particular En Aram se ve que está rotísimo gracias a las trampas Que voy a empezar a poner trampas por todos los lados Y como la W la tengo casi siempre, cada 2 segundos y 8 Va a ser una risa Y la R la tengo cada 24 segundos Voy a llenarlo todo de trampitas Todo, 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 todo ¿Qué iba a decir antes de empezar a concentrarme en la partida? Tengo que decir que voy a hacer un suscriptor esto en un momento especial Earth, así que mandadme todos vuestros clips de Earth ¿Vale? Porque próximamente cuando tenga clips suficientes Haré uno o varios especiales de Earth ¿Vale? Así que nada, vamos con la partida a ver que tal Voy a seguir poniendo... ¡Eh! Aquí, cabrón, voy a seguir poniendo esto Y a ver que tal, mira, mira, mira como está esto lleno de cosas Madre mía ¡Eh! ¡Vamos ahí! ¡Me la he llevado yo! Esto está roto, está roto, sí, sí, sí Mandadme los clips porque tengo... O sea, yo tengo muchos míos, tío Yo sé que se han salido muchísimas cosas Estoy totalmente seguro Y va a ser muy divertido Ya verás cuando se va a adelantar un poco Vamos a ver... ¡Eh! ¡Esa buena! ¡Aba! Ahora cuando tenga la R, cuando tenga la R Si es que tengo una trampa cada 5 segundos Tío, si es que esto es risa Es que la W tiene un rango tan alto que es... Es que me voy a llevar a alguien sin querer ¡Uh! ¡Me van a matar! ¡Me matan! ¡Eh! ¡Ejecución! ¡Ja, ja, ja! Y ahora cuando lleguemos al save va a ser la risa Eso sí que va a ser la risa Porque todos los que están muy poco de vida ¡Bloom! 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 La verdad que he estado jugando bastante tiempo a esto del URF Es muy divertido, ¿eh? Muy divertido Creo que he jugado más este... Entre ayer y hoy Más que lo que llevo en 3 meses Coño, se ha hecho un triple ¡No! ¡Sigue matando el tío! Que las traspas es que duran bastante también, ¿sabes? O sea, que no es que no duren nada Y ahora la R, ya la tengo, ya la tengo Venga, vamos a empezar a tirar Vamos a empezar a tirar Toma Bueno, si empiezo a fallar ¡Eh! Se me va el este Subir para arriba ¡Ahí va! ¡Ese es mío! ¡Ay! ¡Que del rebote! ¡Ah! Pero no ha rebotado con el flash, tío Ese ha sido súper roto, eso Venga, ya tengo la R Así que vamos a matar a ese tío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, gañán? ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡Oh, no, 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 no! Hostia, menudo R de mierda Ha tirado el C La, la S Ya tengo la R, tengo la R, tengo la R Y no la... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cabrones! ¡Cuádruple! Casi se lo robo el cuadra Es que no pasan, tío, por todas las trampas Ahora se está comiendo todas las trampas el Grey Pero yo no estoy, ¿sabes? No tiene gracia, ya Y me da la flecha, ¿tú te crees? Ya verás, pi... Pues ahora te tiro la R ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dejad! ¡Dejad de ponerse en medio, cabrones! ¡Toma! La verdad que es un poquito lamer, pero mola, tío Yo voy a tirar la R todo el rato, ¿eh? Esto te va a... Vamos a terminar bastante rapidito, esto, ¿eh? Voy a hacer recopilaciones también de Urf Que he estado jugando y demás Porque hacer un vídeo de cada partida de Urf Eso es un poquito... Es un poquito caos, la verdad Quería jugar una partida también con suscriptores Así para subir hoy, así rápido Anunciaros lo de los suscriptores Todo el momento en que me mandéis vuestros clips Y... y bueno ¡Eh! ¡No, artillero, cabrón! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! ¡He fallado! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Buena! ¡No! ¡Cuidado! Que es que no hay nada mejor que esto Luego juegas normal y parece que has olvidado, ¿no? ¿Has olvidado jugar? Pero bueno Dicen comeback Conback ya verás Espérate que me pille yo ahora otra cosa El espadón Da igual, sí Es que tengo que comprarme todo el espadón A mírme esto ahora Vale, 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 vale ¡Ese muere! ¡Ese muere! ¡Eh! ¡Me han cortado la R! ¡Qué hijos de puta! ¡El trández de los cojones! Ayer el directo de ayer fue... El directo del Fedeo, tú 9000 personas viéndome fedear Eso sí que es gracioso Este es mío, este es mío Este es mío ¡No! ¿Por qué lo he cortado? ¿Por qué lo he cortado, maldito suyo? ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No, déjame ir, puta! ¡Cago en la puta! ¡Venía por mí el cabrón! Hostia, la flecha, cuidado Y me da ¡Y me da! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Me cago en... ¡Me cago en la hostia! ¡Qué suerte! ¡No! ¡Qué hijo de puta el Blitzkrat, tío! ¡Qué hijo de puta! ¡No me lo puedo creer! ¿Habéis visto la camiseta que llevo? Juego de Tronos It's back Eh, bichis Hoy es Juego de Tronos Así que tendré que editar este vídeo Antes de... De que la estrenen Pues si no Me da que no hay vídeo, eh ¡Pero qué hijo de puta! ¡No, no, 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 no! ¡Jódete! ¡La cura de Dios! ¡Partaco! ¡Partaco! ¡Portame la R! ¡Amor! ¡No! ¡Dale, coño! ¡Me cago en la puta! ¡Qué ciego estoy, tío! ¡Tío, de verdad! ¡No doy ni una, tío! ¿Qué está pasando? No doy ni una, tío Quiero que me... ¡Eh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Por mi madre! ¡Por mi... ¡Pero! ¡Pero que no se muere, tío! Esta vez no me dan la flecha ¡Uh! Va Te matará bien con la R, tío Es que hay un Fizz también Es que eso jode Que te cagas A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Serio, tío! ¡En serio! A ver, ¿quién hay por ahí? ¡Eh! ¡Lo mato! ¡Sí! ¡No! ¡La flecha de los cojones! ¿Sabes qué pasa? Que en este modo de juego Todo el mundo juega super tryhard Pero tryhard, tryhard En plan En plan Voy a acabar con tu familia Por ganar una partida de Urf ¿Vale? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No! No tengo la R ¡Ah! Y se lo lleva con un básico ¡Y se lo lleva con un básico el cerdo! ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Puta! Mi equipo no me quiere, tío No me quiere mi equipo El Blikranes está jugando de puta madre, eh Bueno, va a 11-18 Pero Pero está molestando, por lo menos Vamos a ver ¡Eh! Es el mío Es el mío Es el mío Es el mío ¡Vamos, sirenilla! ¡Vamos! ¡No! ¡No me jodas! ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Puta flecha! ¿De dónde venía esa flecha? ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Ahí está! Tengo la R Y no dudaré en usarla ¡Eh, tío, tío! ¡No, no, 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 no! ¡No es el cerdo! ¡Menos mal! ¡Él le ha listo y me ha salvado! ¡No! ¡Qué puta! ¡Qué puta, tío! ¡Qué puta! De verdad, Urf debería estar siempre, tío! Porque es una manera de desestresarte del LOL Que mucha gente jugaría, volvería a jugar Yo no juego tanto al LOL, tío Porque últimamente, pues hay veces que me satura mucho la cabeza, tío Y con los minijuegos, sobre todo con Urf Es que estoy volviendo a recuperar el espíritu, ¿sabes? Es que luego te metes a normales y ya, ¿sabes? Ya vuelves a jugar tranquilo, ¿sabes? Necesitas un saco de boxeo Llamado Urf para tu vida Voy a pillarme las botas ya ¡Vamos a terminar la partida, chicos! ¡Para adelante! ¡Me cojo yo la cura! ¡Que te jodan! ¡Tres, dos, uno! ¡Venga, venga! Tengo la R ya, tengo la R ya, chicos Tengo la R ya Una mierda, una mierda me vas a dar ¡Eh! ¡Mata! ¡No! ¡Mierda, no! ¡No! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¿Qué haces ahí arriba? ¿Quién es pagar de ahí, cabrón? ¡Esa es mía! ¡No! ¡Hostia, hostia! ¡Es que es... ¡Buah, tío! ¡Mola que te cago en Urf! Y en Aram mola que también, tío Me lo dijo Artillero y le dije ¡Pero! En Aram mola mucho este tipo de... Este minijuego, tío Este modo de juego Está genial, la verdad ¡Wah! ¡Estoy súper! Y mira que llevo jugando Como hoy Habré jugado como 7-8 partidas Bueno, chicos Aquí abajo os dejo un botón Para suscribirte al canal Es bastante gratis Es bastante grande Es molón Porque te vas a unir A la familia más bronza Que existe en el mundo entero Mucho cuidado Porque antes del millón Y en el millón de suscriptores Que he llegado dentro de poco Espero Vamos a hacer muchas cositas juntas Así que Díos a la familia Porque va a ser la hostia, ¿vale? Dejar un me gusta Si queréis que suba Tanto los suscriptores Trollmom en The Urf Como algún vídeo de Urf De recopilación De partidas así Sueltas y demás Y... Poco más Nos vemos Nos vemos luego En otro vídeo A lo mejor hago directo, ¿eh? Aunque si se va mucho la olla Hago un directo, ¿vale? ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!